Atención a todos los hombres que quieren derrotar a sus canas y recuperar el pelo. Alpecín Grey Attack es el nuevo champú con cafeína y color diseñado especialmente para hombres que están viendo cómo su cabello se vuelve gris y canoso. Este champú mágico te permite recuperar un tono más oscuro de manera gradual, usándolo solo entre 2 y 5 minutos en la ducha y el resultado es un color super natural. La tecnología innovadora de repigmentación de alpecín se basa en el ingrediente activo 5,6 DHI que se acumula en el cabello durante el lavado y reacciona con el oxígeno del aire para formar pigmentos de color. Así tu cabello se oscurece de manera progresiva y desarrolla un color permanente que crece con tu cabello. Además el famoso complejo de cafeína de alpecín protege contra la caída prematura del cabello, aportando energía y vitalidad a las raíces. Wow, ya estás tardando en ir a comprar este champú milagroso para las ganas, ¿verdad? No tan rápido. Antes de decidir comprar un champú que cuesta 16 euros y esto es por el bote de 200 mililitros, debemos saber si realmente este champú funciona, ¿no crees? La única forma de saberlo es ver que dice la ciencia al respecto de los ingredientes activos de este champú milagroso. ¿Puede este champú eliminar las ganas y proteger contra la caída prematura del cabello? En concreto, este champú contiene 4 ingredientes activos, el 5,6 DHI, la cafeína, el zinc y la niacinamida. Supuestamente estos ingredientes activos son los que van a conseguir los efectos prometidos por el fabricante. Empecemos viendo el efecto de la niacinamida en nuestro pelo. Primero tenemos un estudio in vitro de 2021 que sugiere que la niacinamida podría mejorar el crecimiento del cabello al prevenir el envejecimiento celular inducido por el estrés oxidativo. También podría prevenir la entrada prematura de los folículos pilosos en la fase catágena. Por otro lado, tenemos un estudio autorizado controlado de doble ciego con placebo de 2022 que analizó a 42 pacientes durante 24 semanas. Este estudio sugiere que un champú con niacinamida al 0,1% podría ser efectivo deteniendo la pérdida de pelo en pacientes con alopecia. El problema de este estudio es que el champú usado también tenía ácido salicílico al 0,2% y pantenol al 0,2% por lo que no podemos inferir que los resultados obtenidos en este estudio se deban al uso de la niacinamida. Además, como apunta esta revisión de 2020, la niacinamida tópica no tiene ningún efecto en el crecimiento del cabello. Como mucho, este efecto podría ser neutro, pero nunca positivo. Los autores del estudio recalcan cómo los fabricantes de champús tratan de engañar a los consumidores sobre las propiedades de este ingrediente y cómo esperan que esta revisión sirva para aportar luz en medio de tanta desinformación. Pasemos a analizar el efecto del zinc. Pues bien, como evaluarte del zinc tenemos un estudio de 2009 que analizó a 15 pacientes con alopecia areata con niveles bajos de zinc en sangre durante un periodo de 12 semanas. En este estudio, 7 de los 15 pacientes mostraron una mejora significativa, lo que se traduce en un crecimiento del cabello del más de 60%. Además, como apunta este estudio de 2018, las mujeres con alopecia androgenética tienen unos niveles medios de zinc y hierro más bajos, por lo que sí puede tener sentido la suplementación con zinc si tenemos alopecia, siempre que nuestros niveles de zinc en sangre sean bajos. De lo contrario, la suplementación no tendría sentido. Dicho esto, hay que recordar que el Pezinc Ray Attack es un champú y no un suplemento. No existe evidencia de rigor que sugiere que pueda tener sentido la aplicación tópica de zinc en pacientes con alopecia y menos aún en formato de champú. Ya ha llegado el turno de la cafeína. Lo primero que tienes que saber es que tenemos varios estudios de rigor que sugieren que la cafeína tópica podría estimular el crecimiento del cabello. Por ejemplo, este estudio de 2013 que analizó a 60 pacientes con alopecia androgenética sugiere que el efecto de usar cafeína tópica más minoxidil al 2,5% es mejor que solamente utilizar minoxidil. Por otro lado, este estudio, el autorizado de 2017 que analizó a 210 hombres con alopecia androgenética durante seis meses sugiere que una solución tópica de cafeína al 0,2% tiene una eficacia equiparable a minoxidil al 5%. Además, como apunta esta revisión de 2020, la cafeína tópica podría ser interesante para pacientes que busquen una alternativa natural para tratar la alopecia. Dicho esto, es importante destacar que los autores de esta revisión apoyan de forma directa e indirecta la famosa falacia naturalista donde se supone que todo lo natural es mejor que lo que no sea natural, en este caso cualquier tipo de fármaco, algo evidentemente que no es cierto. En la mayoría de ocasiones los fármacos son más efectivos y en concreto minoxidil tópico tiene unos efectos secundarios muy leves y fácilmente tolerables por la mayoría de la gente. Además, conviene recordar que muchos de los estudios sobre la cafeína fueron financiados por las mismas empresas que venden estos productos, lo cual no quita validez necesariamente a los resultados de los estudios, pero sí debemos tener cierta cautela y esperar a que salgan más estudios al respecto, idealmente estudios de rigor independientes que corroboren estos resultados. Pero vamos, de todos los ingredientes que hemos visto hasta ahora, la cafeína es el único que puede hacer algo. Quizás ahora estés pensando que estos estudios analizaron soluciones tópicas de cafeína y no un champú de cafeína. Y si estás pensando, esto eres un alumno aventajado y seguro que quieres saber si hay evidencia sobre la eficacia de champús con cafeína. Pues sí, este estudio de 2024 sugiere que un champú con cafeína y eternosina puede detener la caída del cabello de forma significativa, aunque no aumenta el diámetro de los folículos pilosos. Además, este estudio autorizado controlado con placebo de 2023 demostró que el porcentaje de cafeína recuperado en los folículos pilosos tras usar un champú con cafeína fue del 8 al 9% de la cafeína total absorbida por la piel, indicando que la cafeína podría penetrar la piel y ser absorbida por los folículos en un formato de champú. Y antes de ver el efecto de DHI, creo que es importante destacar que un estudio de 2015 que analizó diferentes extractos herbales, sugiere que un extracto herbal con 7 ingredientes diferentes, entre ellos el café, consiguió los mejores resultados en cuanto a coloración de pelo animal y humano. Por otro lado, un estudio de 2020 analizó la eficacia de una concentración a base de café arábica para dar color a las canas. Este estudio autobiográfico, es decir, la autora del estudio se analizó a sí misma y a su marido, que tenían 54 y 57 años respectivamente, concluye que al picar esta solución de café, el pelo cogió un color más oscuro, parecido al café. Uno podría pensar que el uso de cafeína podría ayudar al tratamiento de las canas, pero hay que recordar que la cafeína es un alcaloide del café. Los granos de café contienen principalmente hidratos de carbono, además de proteínas, grasas, compuestos fenólicos, sobre todo ácidos clorogénicos y un 2 a 3% de alcaloides, principalmente la cafeína. Por lo que no, la cafeína no va a ayudar a dar color al pelo. Por último, nos queda analizar el efecto de 5,6 DHI en el pelo. Este es el ingrediente que supuestamente va a conseguir devolver el color a nuestro pelo canoso. Según un estudio de 2022 que analizó a 44 pacientes de entre 4 y 72 años, los factores que contribuyen al color del cabello no eran solo la melanina total, sino también el porcentaje de DHI y feomelanina, lo que sugiere una contribución de estos factores, la diferencia del color del cabello entre diferentes sexos y edades. Además, tenemos varios estudios in vitro en vivo que hablan sobre el papel de DHI en el color del cabello, pero lo que no tenemos es ningún estudio de rigor que haya analizado el efecto de este ingrediente en un formato de champú para recuperar el color del cabello. Por lo que vender este champú como el milagro para las ganas, sin ningún tipo de evidencia que respalde la eficacia de su ingrediente estrella, pues hombre, es poco ético. Y ya está, no hay ningún otro ingrediente activo en este champú. Pagar 16 euros por un champú con un único ingrediente realmente interesante es la cafeína. Y además, sabiendo que necesitamos muchos más estudios de rigor que hablen la eficacia de este ingrediente. ¿Qué crees que te diga? Yo no lo veo, la verdad, pero cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera. Y para que no te quedes con un mal sabor de boca, si quieres conocer qué puedes hacer para tratar las ganas, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!